Solo puedo yo decir que agradezco el vivir Pues cuando te conocí me diste un nuevo sentir Eres alguien especial que me has puesto a volar A las nubes alcanzar todo puedo yo lograr Solo puedo yo decir que agradezco el vivir Pues cuando te conocí me diste un nuevo sentir Eres alguien especial que me has puesto a volar A las nubes alcanzar todo puedo yo lograr Eres lo más importante contigo he conocido el amor Al momento en que sufríes todo vuela a mi alrededor Solo puedo yo decir que agradezco el vivir Pues cuando te conocí me diste un nuevo sentir Eres alguien especial que me has puesto a volar A las nubes alcanzar todo puedo yo lograr Eres lo más importante contigo he conocido el amor Al momento en que sufríes todo vuela a mi alrededor Solo puedo yo decir que agradezco el vivir Pues cuando te conocí me diste un nuevo sentir Eres alguien especial que me has puesto a volar A las nubes alcanzar todo puedo yo lograr Lo más importante contigo he conocido el amor ¡Gracias!